Vález, ¿me se escucha? Espera que yo no te escucho a ti, tú me escuchas a mí, ¿me escuchas bien? Vale, pues, ¿qué pasa, tío? Eh, para entretener un poco a la gente de Mañax, vamos a hacer unas cuantas entrevistas, ¿vale? Y el primero, el primero, vas a tener el honor de inaugurar esta sección, eres tú. Gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Las palabras? ¿Estás grabando? ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, coño? Tenía que haber dicho que no. Volvemos. Vale, vale. Bueno, Carretero, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué hay? Vas a ser el primero en las entrevistas de Mañax, y a lo mejor el último, pero nunca se sabe. Un orgullo. ¿Qué se siente al ser el primero? Mucho orgullo, mucho orgullo. Mucho orgullo, bueno. Te quería preguntar, ¿cuál es el secreto y qué haces tú para pasar la cuarentena, para no aburrirte? Hombre, el secreto es que yo me levanto, pues hago las cosas que hay que hacer en casa, sé que arregla alguna cosa, se hace, hago una faena, saco los perros, miro mucho la tele, voy al huerto, hago alguna cosilla y, bueno, no puedo, no. ¿Y qué veis la tele? Porque tampoco hay mucho para ver. Estoy viendo más películas que en toda mi vida. ¿Y caza y pesca no lo dan? Bueno, no tengo canal. ¿Y cuántas veces saca los perros? Depende del día, cuatro o cinco veces alguna más, pero bueno, depende del día. Que no te tires prisa, ¿no?, por volver a casa. No, prisa ni duda. Otra cosa es que no te tires la poli, pero ya eso ya... ¿Cómo ves? ¿Cuando sales con los perros ves algo diferente o que no vea a nadie, no? Pero cambia mucho. Ahora ya con los de los niños que empiecen a la calle y cambia la cosa, se ve un poco más y más. Sí, sí, bueno, siempre que seas responsable, porque hay algunos... ¿Y en el parque has visto jugando a niños el día ese que dejaron salir? No, en el parque no. En el parque no, ¿no? ¿Y a un policía te has cruzado o qué? Sí, pero voy con los perros, con los perros nunca te dicen nada. Hola, hola. ¿Y si los perros no han salido, no? No, no salía que no. Pues ir a por el pano, un par de veces. Bueno. Bueno, contigo quería tratar un tema que es para que tú des tu opinión si crees que en las Coyas Castelleras, en la tuya o en otras, si se diferencia a alguien por su ideología política. Yo ahora te hablo desde un punto de vista de tu Coyas. Yo creo que no. Hombre, a ver, está claro que lo Castelleras es algo catalán y está arraigado a la independencia, eso está claro. Pero... ¿Muchas gente no de ese... que es independentista? ¿No te he escuchado? Hay mucha gente independentista, es un hecho, ¿no? No, es evidente, pero no hay ninguna discriminación por ese tipo, ninguna. Vamos, por eso... No dan collejas ni nada, ¿no? Y si las dan no es por eso, ¿no? Es por ramigueo. ¿Hay buen ambiente o qué? Muy bueno, muy bueno. Por eso estoy ahí. Por eso. Porque te lo pasas muy bien, muy bien. Está bien. Y en las demás Coyas, ¿no crees que podría haber algún caso donde... Bueno, sí, pero... ¿Tú qué crees? ¿Que en nuestras Coyas es diferente o...? Sinceramente, yo creo que es algo que no podemos hablar porque no lo sabemos. Yo, sinceramente, yo no hablo porque no lo sé. No te mojas, ¿no? Nuestras Coyas está bien, ¿no? Se respeta a todo el mundo. Vale, vale, bien. Tengo entendido que tú querías sacarte el carnet de conducir, pero... Te han jodido un poco, ¿no? Me ha jodido, Dios, sí. ¿Te cuento la verdad? Sí, ¿cuándo empezaste con el teórico? ¿Cuándo te examinaste? El teórico me saqué en el de noviembre. Me lo saqué. Después estuve haciendo práctica y eso. Y subí al examen de práctico. Y lo suspendí. Por, bueno, tema de qué pasa. Sí, sí. Y después, pues, sí. Haciendo práctica y eso. Iba a subir el 16 de marzo. Pero coincidió con que se era el primer día de confinamiento. Y entonces... Justo, justo. Entendido. Y, pues, me ha jodido. Bueno. ¿Cuántas prácticas llevabas la primera vez que te examinaste? Veinte. ¿Y la segunda? Veinticinco. Bueno, que tampoco estaba... Bueno, ahora se te habrá olvidado un poco, ¿no? A ver si... Bueno, a ver si... Cómo al evaluar lo único... Cuando acabe esto un poco, yo creo que evaluarán de uno en uno y no dejaran que se monte gente detrás. Solo el profesor y ya está. Pero ya lo vas con él. Hombre, tienes que seguir sacándose carne la gente. Entonces tendrá que volver algún día. Lógico. Te quiero preguntar que, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más echas de menos de ir a ensayo, de las actuaciones? Hombre, yo creo que echo mucho de menos entre semanas, los martes y los viernes, en el ratillo, ese día castillero, eso es la sagrada. Eso se echa mucho de menos. Sobre todo lo que... En el ratillo, ¿no? Y bueno, que nuestro ensayo... Yo me lo paso bien, ¿no? Yo también. Los viernes, llevas toda la semana trabajando, estás cansado. Y es el... A mí me gusta porque es el rato en el que no estás pensando en nada. Solo estás pensando en tus amigos, en estar con tus amigos y ya está. Pasa muy bien, sí, verdad. Y los viernes, ¿no? Porque cuando... Los viernes por la noche, estar ahí siempre mola. Está muy bien, está muy bien. Tiene un ambiente muy bueno. ¿Cómo crees que acabará esto? Si... Bueno, por el ámbito de Castellesa acabará de alguna manera, pero... ¿Tú cómo lo ves por el ámbito de salir a la calle y todo eso? Si podremos hacer lo que hacíamos antes o habrá cosas que no podremos hacer más en la vida. Hombre, yo creo que... Poco a poco se irá... Regulamos dos. No va a ser ni mañana ni pasado. Eso está claro. Pero yo creo que poco a poco sí que se irá siendo como antes. Yo creo que sí. No, tardará un tiempo, está claro, pero yo creo que sí. ¿Y cosas que no pod... ¿Crees que algunas cosas no podrán volver a hacer? Yo creo que no. Porque... Prácticamente todo lo que decimos antes yo creo que sí. O sea, ¿te imaginas que llegará un punto en el que ya no usamos mascarilla porque llegará una vacuna, ¿no? Hombre, yo supongo que llegará un punto claro. Sí. Hombre, el momento que llegue la vacuna será un cambio bastante importante. Sí, vaya, porque ya más o menos ya no tendremos que tener tanto cuidado. Siempre habrá que tener unas medidas sanitarias, pero... Hombre, pero hay algo que está claro, que lo que ha pasado ahora va a cambiar la conciencia de mucha gente. Bueno... Sí, sí. Eso pensaba yo. Mucha gente nunca se había quedado tanto tiempo encerrada en casa y... Pero después ves la televisión y ves lo de... Por ejemplo, cuando fue lo de los niños que pueden salir a la calle. Si ves la tele y ves eso, pues, sinceramente, te entra más la leche. La verdad es que sí. Porque, bueno, pero no van a hacer las fotos a los que respetan, ¿sabes? Van a hacer las fotos a los que no respetan, que siempre en minoría, pero... Claro, pero tanta gente que lo está haciendo bien y se vaya a la mierda, por eso... quedándote aquí y luego aplaudir, ¿no? A las ocho. Es la misma gente. Bueno, y en el ámbito, en el ámbito castellí, ¿cuánto crees que volveremos? ¿Cómo volveremos? Yo creo que... Castellí será bastante lento. Yo, el año 2020 lo veo casi... No es imposible, pero muy difícil que volvamos a hacer. Ni quitado, ¿no? Sí. Sí. Muy difícil. Sí, porque... hacer grupos pequeños para ir a Castellí es un tan poco plan, ¿no? Eso es... Ni con mascarilla, es que es un deporte... ¿Cómo se llamaba eso? De contacto físico. Totalmente. Me río yo del fútbol, ¿sabes? El castellí sí que es un deporte de contacto físico. Es que no puedes hacer un castillo a dos metros de distancia de cada uno, es imposible. No, no. Es que ni un pilar. O sea, todo ahí pegado. Sí. Pero bueno. Bueno, pues, carretera, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Y espero que te saques el carnet cuando acabe esto y podremos ir de vacaciones, pero de momento en casita. Muchas gracias, hombre. Bueno, venga, nos vemos. Igualmente, venga, nos vemos. Hasta luego. corta. 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 Nunca dejaré que nada me cambie estaremos conociendo nuestra parte de verdad.